Estamos aprovechando que está Jorge Martín aquí con nosotros y vamos a hacer una entrevista. Ya sabéis que el canal que tenemos, lo que procuramos siempre es enviar una información útil a todos nuestros seguidores y seguramente que esta entrevista os va a gustar porque Martín nos va a hablar de su primera victoria. ¿Cómo es la primera victoria de un piloto en el Mundial? Y la suya ha sido una victoria que ha tardado muchísimo en llegar, ¿no Martín? Sí, como tú dices Chicho, pues ha sido un año duro y de mucho aprendizaje para mí y al final con todo este esfuerzo llegó la primera victoria en la última carrera, que tú estabas allí para verlo y fue muy emocionante y agradecí mucho el trabajo que hice durante todo el año. Ajá, muy bien. Pero tenemos muchos seguidores en Latinoamérica. Allí hay una afición tremenda, pero en la mayoría de los países no pueden ver Moto3. Igual no te conocen, así que preséntate, cuéntales un poquito quién eres, un poquito de tu trayectoria, tu edad. Soy Jorge Martín, piloto del Mundial de Moto3. Bueno, ya lo he dicho, piloto de Moto3. Y bueno, hace poco hice mi primera victoria. Llevo tres años en el Mundial de Moto3. Este va a ser el cuarto. Y con muchas ganas de empezar y aquí estamos trabajando con Chicho. Bien, pero te dejas mucho por el camino. A ver, ¿dónde empezaste? ¿A qué edad empezaste a correr? Empecé con seis años, o sea, exactamente hace dos a doce años. Que los Reyes Magos me trajeron a Minimoto. Y en los parkings empecé a dar vueltas, a tocar rodillas y de ahí ya pasamos a los circuitos. Pero era un hobby, iba una vez al mes a entrenar y corría carreras que eran ilegales, o sea que imagínate. Y ya de ahí pues entré en la columna de campeones becado y estuve durante seis años en la columna de campeones. Porque yo vengo de una familia un poco humilde y no teníamos recursos para pagar un CEB o un campeonato importante. Y de ahí conseguí entrar en la Rookies y conseguí ganar la Rookies Cup, que es hasta ahora el mayor mérito que he conseguido con la victoria del Mundial. Y que me fiché a la SPAR para poder entrar en el Mundial, que fue el paso más grande. Vale, has tocado ahí un punto muy polémico. Hemos tenido muchas polémicas en el canal de gente que dice que hay que tener dinero para triunfar en este deporte. En tu caso no fue ese. Bueno, yo soy un ejemplo de que no hace falta dinero para llegar. Sí que no es suerte, pero tienes que tener todo un poco de cara, ¿no? Porque mucha gente que ha tenido nivel no ha llegado porque no ha hecho los pasos correctos o no ha tomado las decisiones que tocaban en ese momento. Pero por suerte, con la ayuda de mis padres, hemos ido haciendo lo que hemos podido y me ha salido todo así. Y al final estás en el Mundial. En el Mundial y con una victoria. Y un buen equipo también, ¿no? Exacto, sí. Estaba en la SPAR con Mahindra, pero quería dar un salto en cuanto a una moto más competitiva porque creo que me faltaba un poco. Y al fichar progresini pues me dio ese plus para estar peleando adelante. Bien, vamos a ver. Estuviste entrenando con nosotros unos días el año pasado. Nueve días. Nueve días, ¿no? En esos nueve días hicimos un trabajo, pero también plantamos unas semillas ahí, ¿no? En tu cabeza. ¿De qué manera te influyó el trabajo que hiciste aquí con nosotros? Bueno, también quiero comentarte de cuando trabajamos en Dugano, que no sé si te acuerdas, hace ya dos años que... Sí, tres años ya. Sí, que yo me acuerdo que trabajamos durante tres días, pero yo no tenía una actitud muy positiva, ni quería aprender todo lo que quiero aprender ahora, yo creo. Era, estaba muy virgen en este deporte y luego cuando volví a trabajar aquí contigo, así que noté un cambio tanto en los ejercicios como en mi forma de ser. Entonces ya vi que había resultados y es cuando empecé a trabajar, a trabajar. Y aunque no hemos trabajado mucho tiempo, sí que durante el año iba hablando contigo, te mandaba vídeos, como ya sabes, y en mi cabeza intentaba mejorar, intentaba cambiar cosas, aunque no seguía a lo mejor tus pasos, pero iba haciendo mi propio método, ¿no? Y sí que he notado bastante diferencia y ya has visto que cuando he llegado aquí otra vez, pues ha habido un cambio en mi manera de pilotar y la concentración también, sobre todo. Sí, sí, yo creo que ahora eres mucho más profesional en todos los sentidos también. Sí, he trabajado durante el año en muchos sentidos y este es uno de ellos. Bien, de todo el trabajo que hicimos, hicimos un trabajo técnico importante, pero yo me gusta hablar mucho con los pilotos y me gusta plantar semillitas ahí, ¿no? Hacer ver cosas importantes. Este trabajo también lo has notado, ¿eh? Sí, aparte del trabajo técnico que hacemos, que es increíble, he notado que tú nos haces ver más el deporte a forma teórica, se puede dividirlo en todas las partes que tiene y poder trabajar sobre cada una de ellas, no trabajar genéricamente y sin saber si tiene un objetivo claro. Entonces esto creo que es muy importante, el saber qué forma este deporte y dónde fallamos para poder trabajar en ese punto, porque si no, al final, trabajar por nada, pues no conseguimos resultados. Muy bien. Vamos a centrarnos ya en esa primera victoria, pero vamos a ver todo el recorrido que tuviste que llegar. Empezaste muy bien la temporada con tres podios. Sí. Luego empezaron los resultados a fallar. Sí, yo creo que esos tres primeros podios fueron demasiado buenos para mí, para mí, porque aunque no me encontraba todavía de todo bien con la moto, conseguí estar muy rápido en las posiciones de adelante y lo que hablamos el otro día, yo creo que un exceso de confianza, pues me hizo relajarme y al relajarme llegué a Europa, que quería comerme todo y fue al contrario, ¿no? Llegué a Jerez, hice un noveno, que me costó mucho y aparte de hacer la pole en carrera no me encontré nada cómodo. Luego Le Mans no tuve suerte y había aceite en pista y me caí por el aceite, que no fue un error mío, pero luego llegó muy hielo, una carrera de grupo súper difícil, que volví a hacer la pole y acabé el 15. O sea que imagínate, era un peloto muy rápido, pero me faltaba echarle los pantalones en carrera y estar un pelé más adelante. Ese punto que has tocado, el exceso de confianza, cuando llegan los buenos resultados, ahí hay una trampa, ¿no? Sí, yo creo que este año al ser una moto nueva, yo nunca había peleado por ganar carreras en seco, entonces llegó tan fácil, pues que me parecía que se hacía solo y cuando llegué a Europa y me di este golpe, pues me ayudó mucho a empezar a trabajar y a partir de muy hielo empecé a trabajar otra vez a tope. No en lo técnico, aunque sí mentalmente trabajaba cada carrera, las preparaba mucho más y el físico, ¿no? Que también fue importante, que estaba un poco flojo. Y ya llevo en Momelo, que hice un podium y casi victoria. Y a Sen, que estaba en el grupo delante, pero a poco de final me di un golpe y conseguí remontar al del 11 al cuarto en muy pocas vueltas, pero que podía pelear por la victoria. Ahora que hablas de remontar, es uno de tus puntos fuertes, ¿no? Bueno, eres un piloto que cuando tienes que remontar, solucionas bien todos los papeles. Sí, sé recuperar rápido las posiciones y esto es un punto muy positivo de mi pilotaje. Por ejemplo, en Asen, que te he dicho, remonté mucho, pero en muy hielo que hice la pole, pero me penalizaron con 12 posiciones, creo que la segunda vuelta o tercera llega primero, o sea que consigo recuperar muy rápido las posiciones. Y esto es un punto positivo. Muy bien. Conseguiste 9 poles. ¿Qué sensación tenías de que esa victoria no llegaba? Bueno, al final era un poco frustrante, ¿no? El ser tan rápido y saber que eres el más rápido de todos, que no hay nadie que te pueda batir a una vuelta, pero luego en carrera, aunque trabajaba mucho con mi equipo por las tardes, estrategias de carrera, luego las cosas no salían. Y esto me hizo trabajar aún más, ¿no? Si hubiese llegado a lo mismo en Asen o en otra carrera, pues me habría relajado y ahora he aprendido que aunque les tengan buenos resultados, pues hay que seguir trabajando igual o más. Yo siempre digo a todos los pilotos con los que trabajo que es mejor hacer, a la hora de aprender, es mejor hacer segundo que primero. Exacto. Porque cuando ganas, como que no aprendes nada. Cuando eres segundo, ves que todavía necesitas aprender y todavía te esfuerzas más en aprender, ¿no? Sí, este año he visto que cuando no ganas, al final cuando haces segundo, pues siempre vas tirando, ¿no? En Valencia que llegó la victoria, la carrera fue la carrera más tranquila de todo el año y conseguí la victoria. Que ves que vas sobrado y no aprendes lo que aprendes en otras carreras. También viene bien ganar porque al final es un chute de energía y me ha venido bien que sea la última carrera porque me da una motivación extra para seguir trabajando y conseguir más este año. Bien. A ver, ahora ya hemos llegado a esa victoria. ¿Qué pasó? ¿Cómo la preparaste? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Estabas dispuesto a soportar otro mal resultado o allí ibas a por todas? ¿Cómo fue esa preparación de la carrera? Pues sinceramente fue una carrera extraña porque dos semanas antes llegué a la gira asiática la gira asiática siempre es una... unos días que cansa mucho, vienes de Malasia con mucho calor yo venía de un tercero y un segundo, o sea que venía con ganas, pero Valencia no es una pista que se me haya dado bien y venía un poco desmotivado, la verdad. Yo era una carrera que no tenía muchas ganas de hacer pero bueno, era la última, sabía que lo podía hacer bien y preparé mucho físicamente y también cambié un poco la alimentación, empecé a hacer una dieta diferente y bueno, todo un poco pero llegué a Valencia, hice primero en todos los entrenos y me sentía súper motivado y la verdad que antes no estaba motivado, pero una vez que empecé a estar adelante tenía unas ganas tremendas, tenía medio segundo de ritmo más que el resto y en carrera lo di todo para poder escaparme bien, pero aun así llevabas a dos pilotos colgados y menos mal que tuviera un percance y se traté una carrera tranquila hubo un percance que se cayó Rodrigo, esto hizo que Mir se quedase y yo tener la distancia suficiente para ganar la carrera pero también esto fue un poco provocado por el ritmo que yo estaba manteniendo si al final los de atrás no pueden mantenerlo y lo intentan pues llegan caídas cuando vas al límite yo iba a un 80% y ellos llevan al 100% entonces tenía un extra en Valencia, motivación y conseguí aguantar el ritmo durante 15 vueltas para sacar 6 segundos a los demás Muy bien, y este año como lo estás encarando con los pies en el suelo o estás soñando mucho ya con ese título, que es lo que está pasando Bueno, sé que hay rivales muy fuertes como Caneto o Bastianini que están trabajando seguro muy fuerte y yo intento dar más aquí estoy trabajando en Mallorca, espero seguir trabajando en Madrid contigo porque he notado mucho, ya te lo he dicho todos los trabajos que hacemos, todos los movimientos y esto es muy importante tengo ganas de empezar, de empezar a rodar con la moto nueva, de encontrarme cómodo y de hacer buenos resultados Muy bien, ¿qué podemos esperar entonces? Bueno, el objetivo está claro, hay que ganar el mundial este año pero sin obsesionarse al final cuando te obsesionas con algo pues pueden llegar caídas o fallos que no son importantes, entonces no son buenos hay que centrarse yo creo carrera a carrera, intentar ganar todas con la mayor facilidad intentando trabajar muy bien desde el viernes o desde el lunes ya mentalmente y poder ganar las máximas posibles Bien, vamos a dejarles siempre alguna recomendación a nuestros seguidores ¿Qué le dirías a todos esos que sueñan con llegar a donde has llegado tú? Bueno, hablo a cámara, que ya es para tus suscriptores, pues lo hablamos el otro día que es muy difícil este camino, no hay que relajarse, son muchos años de duro trabajo para ya llegar al mundial y ganar una carrera pues incluso más, entonces que todo se consigue, que no hace falta el dinero para llegar y que lo den todo Muy bien, ya habéis escuchado, vamos a seguir a Martín y a ver si consigue su objetivo porque se lo está ganando a base de trabajo ¡Hasta luego!